Hola mis dolls, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo este ahumado halo, algo así, no sé. Bueno chicas, espero que les guste. Vamos a empezar con un primer para ojos. Este es el de Dermacol. Y lo vamos a estar aplicando en los ojos. Luego apliqué un poquito también de corrector para emparejar un poquito el color del párpado. Luego después voy a estar utilizando esta paleta. Tienen código de descuento KDOL1. Vamos a estar utilizando la sombra naranja y también vamos a estar utilizando la sombra amarilla. Primero vamos a aplicar el tono más fuerte. Luego para poder difuminar un poco las orillas vamos a utilizar la sombra amarilla. Ahora voy a estar utilizando esta sombra verde de la misma paleta con esta brocha de Ducolor. La voy a estar aplicando debajo de la cuenca. Como pueden ver así de una forma ovalada. Y vamos a estar aplicando de poco en poco la sombra hasta más o menos obtener el color que queramos. Por ejemplo si quieres más claro pues lo puedes dejar ahí. Pero si quieres un poco más intenso vas aplicando de poco en poco y difuminando. Ok, para esto sí hay que tener bastante paciencia porque la verdad sí tardé un poquito en hacer este maquillaje. Luego voy a estar utilizando esta sombra negra. Pero la sombra negra solamente lo apliqué un poquitito nada más con la misma brocha que apliqué la sombra verde. Y de esta manera solamente lo vamos a hacer en el borde nada más. Pero a la hora de aplicar vamos a difuminarlo. Pero si tú quieres muchísimo más intenso aplica más sombra negra. Pero como yo no quería hacerlo ya tan dramático lo dejé ahí nada más. Después de esta sombra voy a estar aplicando estas dos sombras marrones. Por ejemplo una es más clara que la otra claro. La más oscura la voy a estar aplicando en el borde. Y la otra que es un poquitito más clarita la voy a estar aplicando más arriba. De esta forma vamos a juntar los dos colores que por ejemplo apliqué en lo que es la cuenca. Ok, para esto hay que hacerlo de poco en poco para no hacer un entrever en todos los colores. Ahora voy a estar aplicando un poco más de la sombra naranja. Y si gustas puedes aplicar un poquito más de la sombra amarilla. Ya depende de cada gusto, claro. Pero sí es mejor retocarlo porque como hemos aplicado la sombra opaca un poquito la sombra de la cuenca. De la misma paleta utilicé la sombra más clara. Y luego encima le puse la sombra como blanquita que hay, media satinada. Le puse lo que es en el hueso de la ceja como pueden ver ahí para darle un poco de luz. Y luego volvemos a retocar la sombra verde como pueden ver, pero solamente a toquecitos nada más. Ahora vamos a estar aplicando este dorado y este verde que es un poco satinado. Estos dos colores combinados salen un color muy bonito así que solamente lo apliqué con los dedos nada más. Luego voy a estar utilizando un lápiz negro. Este es el de Sigma, pero pueden utilizar cual más les guste a ustedes. Luego voy a estar aplicando máscara de pestañas. Esta máscara es de Maybelline. La verdad que para este maquillaje, la verdad que siento que no debe llevar de alineado. Y voy a estar utilizando las pestañas Kimo Lashes que son de mi amiga Cristina. Y vamos a estar utilizando el lápiz blanco y la línea del agua. Pero si gustas puedes aplicar lápiz negro. Pero este maquillaje siento que también lo puedes utilizar como que hoy en día. Así que no quise como que ponerle mucho negro al ojito. Ahora sí vamos a pegar lo que son las pestañas postizas. Puedes pegar unas más sencillas o si es que tienen las pestañas naturales grandes. Entonces aprovechalas y ponte bastante máscara. Luego voy a estar utilizando este. Este es un aplicador como para juntar tu pestaña natural con la postiza. De esta manera pues tenemos una aplicación mucho mejor. Luego voy a estar utilizando los mismos colores que apliqué en la cuenca. Y este color que es un poco como doradito. Así como un rosa gold creo que es. Lo apliqué lo que es en el lagrimal. Y también le puse un toquecito en el hueso de la ceja. Pero solamente en la parte más alta. Siento que este maquillaje se ve muy bonito con los ojos naturales. La brocha que he estado utilizando es también de DuColor chicas. Bueno amigos, espero que les haya gustado este maquillaje. Que la verdad sí me gustó mucho los colores. Y bueno, no se olviden que tienen descuento de esta paleta. Y también de las brochas. Así que bueno, espero que les haya gustado. No se olviden de dejarme un dedito arriba. Y suscribirse también al canal. Nos vemos chicas. Hasta el próximo video. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!